Resulta que Puenteviejo no se hunde en manos de esa chusma. ¿Sabes lo que será de mí? No, no señora. Que se acabarán todos mis privilegios. Solo seré una más entre todos los Puentevieginos. Y yo eso no lo he de consentir. Por encima de mi cadáver. Con Emilia. Que he tenido un día con Emilia. Pero ¿cómo puede la gente tener arrestos de inventar algo así? Es que como si me... Como si me hubiera entrado náusea. Como si tuviera ganas de vomitar. Chiquilla, que el perfume no es tan malo. Soy Ismael Barrientos, de Los Manantiales. ¿Cuándo van a venir con sus camiones a recoger todas las muestras que hemos preparado? De acuerdo. Pero una vez que lleguen, yo les haré una dirección nueva donde han de viajarlo todo. No, olviden todo lo que le hayan dicho antes. ¿Te sorprendes? No. Pero lo último que esperaba ahora era una declaración de amor por tu parte. ¿Acaso no sientes tú lo mismo desde niña? Me imagino que será por la manera en la que nos conocimos, pero... Creo que entre nosotros ha surgido algo muy especial. No me da vergüenza reconocer que... Que siento algo por ti. Ya verá cómo a partir de ahora no vamos a tener ningún problema. Ay, hijo, ¿a qué viene ese grito? No le veo yo a usted echando una mano a quien siempre ha tachado de garapan. ¿Qué trama, señora? Algo que debí hacer desde el principio. Jamás conseguiré que Raimundo tropiece si no le empujo yo primero. ¿Hice algo para molestarla? ¿Algo que la empuja a desconfiar de mi persona? La verdad es que sí, señor Ismael. ¿Y qué es? ¿Pero qué estás diciendo? Que no quería arañarte, Emilia. Quería golpearte con fuerza para que me tomaras en serio de una vez. No te entiendo, no te entiendo. No era Sol Santa Cruz quien debería haber muerto aquel día en Mielamarga. Sino tu querido Alfonso. Con un poco de suerte hoy la interrogan en la cárcel. Y tal vez sepamos por qué dijo lo que dijo. Sí. Puede que pese a todo sigamos sin saber nada de lo que en realidad pasó. ¿Qué ha sido eso? No sé, parecía un cañonazo. Pero no ha sido la quinta, ¿verdad? Resurgiste de tus cenizas como el ave Fénix. ¿Qué ocurre? ¿Por qué viene con la Guardia Civil? Ha pasado algo inesperado que nos tiene absolutamente desconcertados. ¿De qué se trata, Raimundo? Tiene que ver contigo. Se ha recibido un anónimo en el que se te acusa de ser el causante de la muerte de Sol Santa Cruz.